No, solamente nos vamos a quedar aquí, subo y bajo, no más, subo y bajo Eso, una super clase de step, iniciando semana, listo Iniciando semana, lunes, eso, subo y bajo Solamente esto, subo y bajo, calentando, calentando Subo y bajo, subo y bajo, esto Saludo a todas las que se conectan ahí en redes sociales Eso, subo y bajo, no más Lunes, donde están todas las que quieren bajar de peso, todas las que quieren adelgazar Llegan ahí chicas, llegan ahí, llegan ahí, llegan ahí Uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso Eso, si tienen que acomodar el step, lo acomodan con tranquilidad Muy bien, listo, ahora mírame aquí Rodilla, rodilla, eso Rodilla, vamos nomás con 20 minuticos de cardio step Eso Eso, cardio step, no más Con el profesor Miguel, con el instructor Miguel Inhalo y exhalo Controlo esa respiración, inhalando por la nariz, exhalando por la boca Tú que me estás viendo Puedes realizar esto desde tu casa Consíguete un step Y si no lo tienes, con una tabla y dos ladrillos Eso, ahora Acompaño con el codo acá Lo mismo, pero acompaño con el codo Arriba Muy bien, muy bien Eso, con el codo Y controlo esa respiración Hay que tener mucho cuidado que no nos vayamos a resbalar Eso Vamos, seguimos, seguimos Si tú quieres que yo deje esta rutina grabada Dale like a este video, dale corazoncito Y escríbeme en los comentarios Profe Miguel, déjelo grabado Así me tienen que escribir Me tienen que escribir Profe Miguel, deje la rutina grabada Que yo la voy a realizar Eso, siguen ahí, siguen ahí Inhala y exhala Usted mantenga el paso ¿Listo? Muy bien Esto, ahora tres rodillas Tres, mira Uno, dos, tres Vamos Uno, dos, tres Vamos Una, dos, tres Esto Una, dos, tres Inhalo y exhalo Una, dos, tres Vamos Una, dos, tres Duro con esa rodilla Dos, tres Sigue Una, dos, tres Vamos equipo Una, dos, tres Eso, desde tu casa ahí Dos, tres Entrena desde casa No necesitas ir al gimnasio Una, dos, tres Las de TikTok ¿Están conectadas las de TikTok o no? Vamos Una, dos, tres ¿Están conectadas las de TikTok? Eso ¿Quién de TikTok quiere que deje la rutina grabada? ¿Quién? Una Dos Tres Vale Una, dos Tres Sigue Una Dos Marche el puesto Marche el puesto Inhalo y exhalo ¿Cómo vamos? Apenas estamos arrancando Inhalo y exhalo Respiro Eso Iniciando Calentamiento Calentamiento ¿Listo? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí nomás chicas Aquí nomás ¿Listo? Esto Toco el step Con la pierna que se queda atrás Esto Aquí Paso 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 Toco Paso 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 A ver Escríbanme de qué país nos están viendo De qué país Escríbanmelo ahí En los comentarios ¿De qué país Me sigues? Muy bien Ahora vamos a subir el talón Y lo tocamos con la mano contraria Eso, toco talón ahí ¿Listo? ¿Dónde están las que quieren Desplazar? Díganme en los comentarios cuántos kilos quiere bajar Eso, toco el talón ahí Talón 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 Siga, siga, siga No pare Una, dos Vamos, una, dos Eso, con el talón Fácil, esto es Step básico No estoy poniendo nada difícil Todo lo que voy a hacer hoy es fácil Si tú no tienes un step Con una tabla y dos ladrillos O si no, lo haces sin el step Nada más Eso, ahora mírame Patada, ¿listo? Patada, vea Pa, pa Inhalo y exhalo Tengo que controlar esa respiración Inhalando por la nariz Exhalando por la boca Eso Vamos equipo Vamos, las de Facebook Las de Instagram Las de YouTube Que ven este video grabado Vamos Arriba esa pierna Arriba esa pierna Vamos De una equipo De una Arriba esa pierna No pares No pares No pares Arriba Arriba Inhalo y exhalo Arranjando su mano Aquí solamente quiero a personas A mujeres que quieran adelgazar Eso Vamos Solamente pataditas Solamente pataditas Muy bien Cuatro Tres Dos Uno Me quedo aquí Marcho ¿Listo? Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Eso Muy bien Uno Dos Uno Dos Sigue Uno Dos Uno Dos Eso Una Dos Sigue no más Ahí Subo y bajo Uno más Una Dos Eso 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 Muy bien Cuatro Tres Dos Me quedo aquí Esto Ahora que vamos a hacer Chicas Me encuerda primero ¿Listo? Subo Bajo Lado Lado Subo Bajo Lado Lado Uno más ¿Listo? En tres En dos Y en una Me fui Y subo Bajo Lado Lado Subo Bajo Lado Lado Vamos Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Tres Cuatro Vamos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Eso Esto es básico Todo lo que estoy haciendo hoy es básico ¿Listo? Ejercicios para bajar de peso Ejercicios para adelgazar Muy bien Sigue Sigue Una Dos Tres Me quedo Me quedo ahí ¿Listo? Ahora chicas Lo que voy a hacer Me observo Vea Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y arranco Una Dos Tres Cuatro ¿Listo? Ya la vieron Vamos despacio Eso Respiro Subamos la música En tres En dos Y en una Se puede Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me quedo Voy Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De nuevo Y una Dos Tres Cuatro Coreografía Uy Quien se quede Pagas Se perdió Eso De nuevo Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Última Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso Muy bien Me quedo Finalo Y exhalo ¿Listo? Ahora chicas ¿Qué vamos a hacer? Después del último ¿Sí? Cuando llegue aquí Una Dos Tres Cuatro Y arranco ¿Bien? ¿Listo? Ella es Nubia Saluda Saluda Nubia Ella es Cate ¿Listo? Muy bien Marcha en el puesto Marcha en el puesto Respiro Típico Si tú quieres que te veas Esta ruidina grabada Déjame en los comentarios Dígame Prove Miguel Déjalo grabado Y déle muchos corazones Si no veo corazoncitos No la voy a dejar grabada ¿Listo? Respiro Preparadas Porque ya estamos armando Toda la biografía Así que usted no se puede quedar ¿Listo? Preparadas En tres En dos Y en una Se fue Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abro Una Dos Tres Me fui Y una Dos Tres Cuatro Rodilla Rodilla Y con salto Vea Una Dos Tres Vamos Y adelante Sin salto Una Dos Rodilla Eso Si se equivocan No importa No importa Una Dos Tres Arranco Y una Dos Eh 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 Sui Una Dos Tres Me fui Y una Dos Sin salto Sin salto Rodilla Y en salto Una Dos Tres Sube y bajo Una Dos Sin salto Vamos Rodilla Eso Bien saltando Tijera 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 Vamos de nuevo Una Dos Tres Cuatro Rodilla Eso Rodilla Vamos Y una Dos Tres De nuevo Y suba Bajo Arriba Arriba Rodilla Rodilla Y con salto Una Dos Tres Vamos Y una Eso Eh Rodilla Rodilla Pisa el pelo Una Dos Descansa Descansa ¿Lo Quiero no? Si Esto Muy bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Después Me observan Después De que hagamos Los cuatro saltos ¿Listo? Vamos a hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Y arranco Si O sea Después De las cuatro Tijeras ¿Listo? Ponemos Una Dos Tres Cuatro Y arranco Todo de nuevo Recuerden que el primero Es el salto Y los otros Si es saltando ¿Si van conmigo o no? ¿Si o no? Si tú no estás haciendo la clase No importa Guarda este video Para que realicen esta rutina Después Completamente gratis ¿Listo? Marcho Vamos En tres En dos Para Marcho 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 Eso Respiro Yo indico cuando iniciamos ¿Listas? ¿Preparadas? Eso En tres En dos Uy Que más como la música Me la están cambiando ¿Listo? Cuatro Cuatro Tres Dos Se fue Y Una Dos Tres Cuatro Vamos rodilla Y con el salto Vamos Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Tres Cuatro Rodilla Rodilla Con salto Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos A ver ¿Qué pasó? Uy Tres Y Cuatro Vamos Y Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Tres Cuatro Y Subo Bajo Brazo Brazo Rodilla Eso Salto Tijera Una Dos Tres Cuatro Rebote 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 De nuevo Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Y Una Dos Dale Dale Eso Vamos Tijera Una Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Descanso 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 ¿Listo? Sí o no Ok Ahí donde Estamos ¿Listo? Ahora volvemos a repetir la tonografía Vamos a quedar ahí ¿Listo? Vamos a voltear el step aquí Vamos a hacer algo de Un poquito de sentadillas ¿Listo? Suave Vean lo que vamos a hacer Ojo Te explico Bajo Sentadilla Subo Bajo Sentadilla Subo Despacio No tenemos que ir al ritmo de la música Solamente hacemos una sentadilla Vamos Inhalo y exhalo ¿De qué país nos están viendo? ¿De qué país? ¿De qué país tú vas a realizar esta clase? ¿Listo? Vamos a hacer Dos sentadillas Mujeres En tres En dos Y en una Y se fue Bajo Una Subo Dos Subo Tres Subo Eso Cuatro Flexiona Cinco Eso Con mucho cuidado Seis Con mucho cuidado Siete Vamos Ocho Respira Nueve Dale Diez Otra vez Once Y Doce Muy bien Listo Ahora vamos a hacer lo mismo pero más rápido Lo mismo pero más rápido Preparadas Inhalen y exhalen Inhalen y exhalen ¿Listas? En tres En dos Y en una Y se fue Vamos Tres Cuatro Sentadillas Cinco Odo Flexiona Seis Separa las piernas Siete Separa las piernas Ocho Lati Tres Nueve Última Diez Dos más Dos más Dos más Dos más Once Y Doce Descanso Vamos a hacer una tercera y última Respiro Inhalen y exhalen Preparadas Iniciando semana Qué rico arrancar las semanas Viendo ejercicio Respiro En tres Vamos En dos Y en una Y se fue Y Una Dos Vamos Tres Los nubios atrás Cuatro Píjate la espalda Cinco Vamos Seis No bajes tanto la espalda Siete Ocho Vamos Nueve Y Diez Dos más Vamos Once Y Doce Muy bien Respiro Eso Listo Ahora Qué vamos a hacer Pongan atención Pongan atención Porque eso no termina Desde ahí Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Solamente diez Solamente diez repeticiones Y no hacemos más Inhala Y exhala Preparadas Si tú quieres que deje este video grabado Dime en los comentarios Profe Miguel Déjalo grabado En tres Vamos equipo En dos Arrancamos Pongan derecho Y en una Se fue Y Una Dos Hace esto desde tu casa Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me quedo Puedo marchar en el puesto Respiro Inhalo Y exhalo Entrena desde tu casa No tienes que salir a correr No tienes que saltar la cuerda No Desde tu casa Puedes pedirte un step de estos por internet Vaya a la tienda deportiva Más cercana que tengas Más cercana que tengas ¿Listo? En tres De nuevo En dos Derecho Y en una Se mueva Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Las de Tito Ocho Nueve Y diez Saludos a toda la gente de YouTube Que me comiendo por esta cámara Una más Llevamos dos Vamos a hacer la tercera serie y última Inhalo y exhalo Respiro Preparadas En tres Derecho En dos Y en una Y se mueva Una Dos Pilas con la espalda Tres Cuatro Lleva esos pulmillos atrás Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Muy bien Ahora chicas Vamos a voltear el step acá ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pónganle atención Vean Listo Plancha Un skipping Rodillas al pecho ¿Sí lo pueden hacer? ¿Sí? Listo Perfecto Inhalen y exhalen Plancha Rodillas al pecho Hasta que yo cuente diez No más Inhalen y exhalen ¿Listo? Hacemos tres series de esto Y vamos a volver a la coreografía A ver si no se les olvidó ¿Estamos o no estamos? Inhala y exhala Conmigo En tres En dos Y en una Nos fuimos Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Descanso Llevamos una Recuerden Los glúteos No muy arriba Ni muy abajo Procura Notenerte derechita Una plancha Por eso se llama plancha ¿Vale? Y haz toda la fuerza En la parte abdominal Esta clase quiero que la realicen Solamente personas que quieren adelgazar Que quieren bajar de peso ¿Listo? Inhalen y exhalen Respiren Vamos por la segunda Respiro Y tres De una De una Equipo En dos Y en una Y se fue Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Respiro Si me está viendo alguna De la del grupo privado La de mi reto Noventa días Si hay alguna por ahí conectada Tranquila Esta no es la clase de ustedes Ahora se viene la clase de ustedes Que es mucho más buena ¿Listo? Respiro Inhalo y exhalo Una más Tercera y última Estamos En tres En dos Y en una Nos fuimos Una Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis De una Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Respiro Inhalo y exhalo Podemos tomar un turmito de agua Chicas Tranquilas ahí Un turmito de agua Y vamos a recordar la coreografía Si tú estás realizando esa rutina grabada Vamos a ver si te aprendiste la coreografía La coreografía de usted Si quieres más clases gratis como esta Dele corazóncito Si no me dejan corazones Yo creo que no Muy bien Excelente clase Treinta minuticos Pero bien buenos ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las que quieren adelgazar? Díganme yo en los comentarios Solamente las que quieran adelgazar Solamente esas personas De Facebook De Instagram De Youtube De TikTok ¿Listo? Marcha en el puesto Marcha en el puesto Vamos A recordar la coreografía ¿Listo? Una Dos Una Dos Una Dos Preparadas En tres En dos Y en una Me fui Y adelante Atrás Brazo Brazo Rodilla Rodilla Tijera Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres De nuevo Y adelante Atrás Brazo Brazo Rodilla Rodilla Tijera Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Descanso 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 aquí ¿Listo? Ya la recordamos Ahora la vamos a hacer Con más actitud Con más ganas Con más energía ¿Lista? Se fue Adelante Atrás Brazo Brazo Rodilla Rodilla Vamos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres De nuevo Una Brazo Rodilla Rodilla Vamos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Respiro ¿Listo? Quiero más energía De parte de ustedes ¿Listas? Más energía Más energía Cuatro Tres Dos Se fue Y una Dos Brazo Brazo Rodilla Rodilla Tijera Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Y una Brazo Vamos Vamos Eso Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres De nuevo Y una Eso Vamos Tijera Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres De nuevo Una Dos Eso Vamos Con la tijera Una Dos Tres Dos Vamos Punta 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 Ahí Eso Uno Dos Rodilla Vamos Uno Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Descanso ¿Listo? Ahora Yo no lo voy a hacer Lo van a hacer ellas solas A ver si se lo aprendieron ¿Listo? Vamos a ver si se lo aprendieron mis Mis acompañantes del día de hoy Yo solamente les voy a contar ¿Listo chicas? Esto Marcho Vamos Música Cuatro Tres Dos Usted puede Y arriba Esto Vamos Yo no voy a decir nada Vamos a ver si se lo aprendieron Eso Muy bien De nuevo arranca Eso Ustedes también allá Solítate desde casa A ver si se lo aprendieron Una Dos Tres De nuevo Ir Muy bien Eso Una Dos De nuevo De nuevo Eso Vamos Muy bien Eso Y Una Dos Tres Descanso Marcho Muy bien Esto es excelente Espero que ustedes también lo hayan hecho sin equivocarse ¿Listo? Para ir terminando Marcho Respuesto Vamos a volver a hacer Toda la coreografía ¿Listo? Toda la coreografía completa Vamos En tres En dos Y en una Se fue Y adelante Atrás Brazo Brazo Rodilla Esto Rodilla Vamos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Vamos Una Esto Vamos equipo Energía Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Y Eso Vamos equipo Vamos Uh Eso Una Dos Tres Cuatro Y Hey Vamos equipo Vamos Uh Una Dos Tres Cuatro Vamos Vamos Última Dale 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 Eso Una Dos Tres Cuatro Una Dos Una Más Una Más Eso Eso Muy bien Vamos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Ahora sí La ñapa La ñapa La ñapa Una Dos Tres Cuatro Epa Vamos Hey Una Dos Tres Cuatro Una Dos En encima En encima En encima Vamos Uy El problema Miguel está como perdido Dos Tres Vamos Una Dos Y para irnos La última Hey Eso Dale Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Descanso Respiro Muy bien Chicas Un aplauso Para ustedes Un aplauso Para ustedes Están bien Bueno Ustedes realizaron Esto desde su casa ¿O no? ¿Sí o no? Respiren Inhalen Inhalen Tomen agüita Y vamos a hacer Un estiramiento Final ¿Listo? Tomen agüita Tranquilas Les doy Un minuto De descanso Y finalizamos Yo ahora sigo Yo ahorita continúo Me voy para Las de mi reto 90 días Las que están En mi grupo privado Me voy para allá A gritarles Tremenda clase Respiren Excelente equipo Una clase más ¿Dónde están Las que me dicen Que quieren clase Conmigo todos los días? ¿Qué quieren hacer? Tu clase Desde su casa Yo la voy a dirigir Yo la voy a dirigir Con los ejercicios Yo la voy a dirigir Con la alimentación ¿Sí? Usted no tiene que estar En el gimnasio Y conmigo O por allá Con un nutricionista Y conmigo No Si usted lleva Tres meses En el gimnasio Y no ha tenido resultados Sálgase de ahí Si usted lleva Tres meses Con algún nutricionista Y no ha tenido resultados Váyase de ahí Eso ya no le funciona ¿Listos? Yo sí la voy a ayudar Yo la voy a ayudar A que usted Baje sus kilos A que usted Baje esa panza Pierda grasa De todo su cuerpo En general Dígame Dígame en los comentarios Sin pena ¿Qué parte del cuerpo No le gusta? Dice Profe No me gustan Los brazos Los brazos Los tengo muy gordos Muy flácidos Dígame ¿Qué parte del cuerpo? Usted me dice Profe La tomen bajo No Después de tener hijos Dígame ¿Qué parte del cuerpo? Si son dos o tres Dígame No importa Escríbanlo en los comentarios Las de TikTok Escríbanmelo en los comentarios ¿Qué parte del cuerpo Le incomoda? Usted dice No Yo sé que con unos Tres Cuatro O seis meses De ejercicio Puedo Arreglar esa partecita De mi cuerpo ¿Dónde están? ¿Dónde están las que van a empezar a entrenar conmigo? Y van a llegar Bien lindas Bien hermosas Para diciembre Para noviembre Respiramos ¿Listo? Vamos Un estiramiento Rápidamente Inhalo profundo Y exhalo por la boca Inhalo profundo Y exhalo Última Inhalo profundo Y suelto Muy bien Colocamos un piecito encima del step Lo estiro Y vamos a bajar Hasta donde llegue Si puedo tocarme la punta del pie Bien Y si no Pues también bien No importa Con la pierna estirada Cambio Ahora la otra pierna La estiro Y bajo Bajo Eso sí Muy bien ¿Listo? Ahora separo las piernas Y vamos a tocar el piso Piernas estiradas Y sigo respirando Inhalando por la nariz Exhalando por la boca Listo Subimos Aquí ¿Vale? Arriba esos talones Y me quedo Arriba esos talones Ahí ya está bien El ejercicio que hicimos ahí Ya está bien Está comprobado Con estudios Científicamente Cuarenta minutos de ejercicio Ya es suficiente No necesitamos más Usted no necesita ir dos horas al gimnasio No Bajamos Separo piernas Brazos arriba Y me voy para un lado Y sigo respirando Inhalando Y exhalando Arriba Y voy para el otro lado Y sigo respirando Inhalando Y exhalando Muy bien Dejamos aquí ¿Listo? Hombros Eso Hacia atrás Ahora Hacia adelante Respirando Muy bien Ahora Cabeza Círculo Despacio Despacio Y grande Este movimiento Hacia el otro lado Grande Muy bien Listo Separo piernas Vamos a respirar Inhalo profundo Suelto Inhalo profundo Por la nariz Y exhalo Por la boca Última Profundo Profundo Y suelto Muy bien Un aplauso para ustedes Excelente Muchas gracias Novia Muchas gracias Cate Ahí nos estamos viendo En la próxima Póngame la atención Muy pronto voy a abrir Inscripciones Muy pronto voy a abrir Inscripciones A mi reto 90 días Para que usted Entre a mi grupo Privado Para que usted Pueda adquirir Clases de estas Todos los días ¿Listo? Y con un buen plan De alimentación Enfocado a Pérdida de grasa A bajar de peso ¿Listo? Si usted quiere Que yo le vaya Apartando su cupo Dígame yo En los comentarios Yo quiero Me tiene que escribir Yo quiero Y tiene que estar Pendiente a mis Próximos videos Si tú no estás Pendiente a los Próximos videos Yo en cualquier momento Puedo decir Abre inscripciones Y tú por no estar Pendiente Pues te quedas Por fuera Vayan a tal lado Y se inscribe ¿Sí? Vayan a tal página De Facebook Vayan a la cuenta De Instagram Tal Y allá me envían Un mensaje Sí Pero si tú no estás Pendiente a mis videos Te vas a quedar Por fuera Mírese mis videos Cuando le aparezca Un video mío Por ahí Dele corazoncito ¿Sí? Dele corazoncito Para yo saber Que así le está Llegando la información ¿Vale? Edúquese Toda la información Que yo subo En redes sociales Es información De valor Información real ¿Listo? Eso es Soy el profe Miguel ¿Listo? Estoy aquí Un profesional En ayudar a las personas A perder grasa A bajar de peso Así que si tú quieres Quitarte 5 10 8 20 35 kilos De encima O libras Estás en el lugar correcto ¿Vale? Chao chava para todas Bendiciones Que tengan un excelente día Feliz inicio de semana Para todas Les voy a dejar Este video grabado Por 24 horas Para que lo realicen Las que lo quieran hacer grabado ¿Listo? Chao Dígame chao En estos comentarios Para yo saber Que si me escucharon Perfectamente Chao chao Hace rato Hace rato no hacíamos Este Tú tampoco Hace una fotografía No había hecho Qué chévere Uno mira unos videos Con este Y antes son como Más grandes Y todas son Serios Las que me escucharon Las que me escucharon Las cosas Rolitas En este Y también Muchas gracias Por ¿Por qué? Por Ve Que lo más Importante Que a mí No 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 No